y el siguiente tema es entonces como hacer un deck a partir de eso ven que todo lo que hemos hecho salvo las paredes blancas y los pisos hemos trabajado un muro cortina hasta ahora para elementos de fachada, para las puertas para las divisiones de la oficina para esta sección de cubierta bueno aquí tenemos la demostración que se puede hacer en cubierta, nada más de que el panel sea en vez de de panel de vidrio que sea panel de teja o panel de jingle u otro material y que se cierren con el muro, con el deck va a quedar, espero que eso les quede claro y vamos a trabajar eso en planta debemos recordar que siempre que trazo en la planta queda al revés por lo tanto habrá que invertirlo, la estructura queda por encima eso porque al momento de definir la posición exterior casi siempre este en lo que me toma hasta ahora no tengo forma de ponerlo al revés debe haber una forma que no conozca yo vamos a determinar que eso tenemos por aquí un deck entonces el procedimiento es exactamente el mismo tenemos que comenzar por definir el esquema y aquí es donde donde lo he dejado para el final porque se resuelve se se debe comprender todo lo que hemos hecho antes para entender aquí por qué lo voy a hacer de este modo primero voy a determinarle el grosor del deck vamos a decirle que son vamos a hacer tablones de 5 centímetros de grosor y una estructura de 4 pulgadas o 10 centímetros que será apoyada probablemente en otra estructura pero independiente por lo menos para hacer la plataforma de apoyo entonces 15 centímetros es lo que va a tener nuestro grosor de de todo el deck el esquema y aquí es donde empezamos a ver vamos a determinar en función de los elementos de apoyo vamos a colocarle a este a esta madera le vamos a colocar elementos de apoyo que serían la los los postes a cada 50 centímetros y para que me coloque coloque un poste cada 50 centímetros en el debería tener entonces 50 centímetros punto 5 a tiene 50 para que me coloque un poste en cada uno de ellos y uno perdón a es aquí 0.5 a y uno ya lo hago en función del el tabloncillo o el tablon que voy a colocar y esto lo vamos a poner aquí con 10 centímetros 10 centímetros para que me coloque entonces en cada extremo me coloque un poste y 10 centímetros es lo que tiene cada uno de los taloncillos de manera que este va a ser un patrón que se va a repetir este es mi patrón que se va a repetir para efectos del deck si fuera un techo pues ya probablemente ya hay que pensar en un patrón diferente según la posición de las piezas de apoyo en este caso las divisiones el techo sería el revés con divisiones probablemente a cada un metro vamos al contorno el borde que también puede ser en un momento serán también apoyos el contorno vamos a determinarlo en 10 10 de ancho por 15 centímetros de alto por 15 en este caso en cuanto al borde la madera si le vamos a colocar exactamente de aquí para abajo para que se vea el contorno así que le ponemos 10 centímetros no al centro al centro sería entonces 7 y medio centímetros para que la madera coincida con el borde del marco vamos a determinarle que eso tiene madera de pino horizontal todo lo vamos a hacer en madera ese borde tal vez como borde está demasiado bueno si está en grueso puede estar aquí muy alto dejémoslo así y lo que me interesa más los postes el marco 17 también van a ser a cada 50 centímetros de 5 centímetros por por 10 centímetros y aquí la madera tiene que pasar por encima entonces h debe ser como está el centro de la madera debe ser 12 5 o 13 para que pase la madera encima d debería estar en 0 no perdón en 0 en 0 en 0 en 0 en 0 está bien para que para que no me para que la madera pase hasta la mitad y pegue con la otra pieza 0 en 0 en lo que se profundiza sobre la pieza si la dejo en 0 pues entonces me quedaría quedaría la pieza visible no tenemos divisiones porque el esquema no tiene divisiones es un esquema de una sola forma y el panel si vamos a determinar que el panel es de madera también madera de pino horizontal en todas las caras es un panel de 5 centímetros aquí podemos ver superficie está en pino y creo que con eso tenemos ya todo definido para poder hacer este nuestro deck veamos aquí hay que usar el método también de contorno que vamos a dibujar en el suelo como estamos en planta no tengo necesidad de determinar el plano ya que en planta siempre va a ser plano horizontal entonces comencemos tal vez por aquí tenemos un ángulo de 45 grados por acá forma libre la forma terminó acá cierro acá me faltó indicarle la altura del deck pero luego no importa no lo termino ok aquí estamos con el lado exterior como yo marco aquí simplemente ponen la estructura al revés veamos que pasa si marco al centro es muy denso eso sí esa estructura pesa los muros cortinas son pesados porque tienen muchos elementos así que tienen que usarlos con cuidado la intención de esto del deck es pues básicamente mostrarles las posibilidades que tiene el muro cortina aquí está el deck vamos a ver que errores tenemos primero sí que está al revés bueno vean que tenemos una doble estructura es este este no perdón no quedó al revés no quedó al revés vean que al darle clic con el sol al centro me puse el sol por debajo que era lo que estaba esperando lo que nada más que el borde está más alto que la madera y eso algo a corregir y que la madera no está separada como esperábamos que tuvieran porque le le di la mitad exactamente de separación es pesadito tiene muchos elementos observen que él está formado por vamos a ver que me libere un poquito de memoria voy a aislarlo con el fin de ahorrar memoria nada más lo selecciono y oprimo F5 porque de ese modo libero bastante memoria veamos como está conformado esto observen las y lo va a ser más fácil si lo edito la madera son pequeños segmentos pequeños elementos que lo que me falta es definir una separación y aquí en el borde probablemente lo levanté mucho así que aquí en definiciones también en un modo de edición puedo buscar algunas correcciones para ir viendo los cambios el contorno está puse a 8 centímetros el centro de la madera y tiene 15 centímetros aquí creo que está un error porque si la madera quiero que esté exactamente topando con el borde con este borde estamos hablando de 15 menos 2 y medio serían 12 centímetros y medio aquí no 8 primer primer este aspecto a corregir veamos a ver veámoslo a ver si es cierto damos un poquito que calcule se dan cuenta se está calculando cuando tocan aquí y no se elige nada sin darle clic no hay nada que se esté eligiendo así que ahí está ahí viene ya calculó bueno casi casi algo algo me está faltando a ver o será que hay una separación ahí puede ser puede ser una abertura pero creo que si está si están exactamente si hay una abertura ok ahora vamos a modificar en las los postes que determinamos que sean 5 centímetros o sea si pongo 5 y la pieza tiene 10 5 de cada lado la cubre por completo así que deberíamos ponerle 4 y medio de cada lado para que nos quede un centímetro vamos a ver si me acepta con eso el medio centímetro está calculando ya liberó la memoria pero no fue suficiente de manera de manera que vamos a poner entonces aquí 4 centímetros no queda más 4 esperamos para que separen las piezas 1 centímetro va a quedar un poquito más creo que va a quedar de 2 entonces no es el camino por ahí lo estoy definiendo en postes en contorno está en 4 en 5 perdón vamos a 4 está calculando pues no está haciendo el cálculo 4 se pone que aquí está bien división 4 cada vez que lo hago tengo que repetirlo varias veces pero nunca había tardado tanto en en resolverse voy a darle aquí ok veamos veamos esto como está conformado si voy a decirlo por el otro camino contorno aquí lo que hay que tener claro es que es que es en este caso poste y que es división recuerden que pusimos a cada 50 centímetros se supone que estos son postes no deberían haber piezas a lo largo dentro de una y otra solamente en a cada 50 centímetros por lo que la división podríamos más bien mantenerla invisible a ver que pasa con eso y esta separación que está dando aquí debería ser 0 porque si no voy a dejarlo en contra para que vean lo que va a pasar al D y bajemos esto un poco para abrirlo a ver que pasa con 3 centímetros está calculando nuevamente ok ya se nos abrió se redujo el tamaño de la de la tablilla algo algo si está exageradamente por supuesto es que 4 centímetros puede resultar mucho pero vean otra otra interesante aplicación que puede tener esto como para una un cielo una una como una pérgola ok ya vimos por donde anda la corrección están bien los elementos de apoyo y la única modificación que yo hice fue acá de 3 centímetros me parece que sí aquí no modifique nada la división que la puse de 4 creo que aquí está la diferencia sí las divisiones van en este sentido a ver quedemos claro en eso las divisiones van en el sentido opuesto a los postes de manera que al darle yo 4 centímetros de apertura eso es lo que me está dejando aquí de del 4 4 8 me están dejando solamente 2 de la tablilla aquí es donde tengo que ponerle yo 0 1 no 0 0 5 0 0 que me lo va a redondir a 1 pero veamos el resultado se cuenta cómo surgen posibilidades de uso interesantes ahora sí era la división la que tenía yo que modificar eso ahora sí está la separación en la tablilla y lo y abajo si era en acero pues está bien o eso puede ser de madera y ya tenemos el tec con su separación de tablillas y perfectamente estructurado vamos a ver a irnos a ver el conjunto como F5 ya viene y así como hice eso igual pude haber hecho un tec y una cubierta y a la cubierta le pongo en vez de madera le pongo y lo hago inquinado en vez de hacerlo plano como en este caso y la cubierta probablemente tenga que detener en vez de postes van a ser las divisiones las que sean los largueros ya con eso lo puedo lo puedo subir solo quedo pendiente y no se como están ustedes de tiempo lo que son la forma de colocar los parasoles colocar este las arañas también que es algo en realidad muy sencillo de hacer creo que este puedo extenderme un poquitito si tienen que irse alguno pues esto se va a grabar en YouTube pero también para agregar un parasol a esto simplemente lo voy a editar este no cáncer a todo esto si quiero si quiero este trabajar de forma aprovechar mejor la memoria como dice antes selecciono el elemento y lo separo ahí lo con F5 la manera entonces que lo puedo editar y aquí tengo la posibilidad de unión o accesorio unión sería cuando no tenga marco ahora podríamos hacer un accesorio tenemos varias posibilidades en accesorio ven ustedes tenemos bueno habrá que ver los aplicados cada uno de ellos pero el solar que es el bueno lo vemos aquí si lo aplico aquí simplemente lo creo que este me tengo un problema porque está al revés si es que recuerden que este elemento está invertido voy a tener que hacerlo en otro lado si si me lo va a hacer me lo va a hacer invertido también es solamente de dibujar y colocarlo y colocarlo F5 me salgo de ahí voy a hacerlo aquí en esta otra pared este si está bien entonces edito esta accesorio es como accesorio que sea solar si también uno puede crear y lo voy a hacer aquí digamos aquí a esta altura que lo muestro así y aquí termino no si se podía hacer de qué lado lo quiero hacia adentro o hacia acá este lado y aquí está el elemento que también se puede editar y modificar sus características y ya meterse las propiedades del accesorio creo que con lo que hemos visto ustedes lo pueden hacer puede borrarse ese pedazo si uno quisiera o le sigue dando vuelta aquí puedo seguir con el accesorio la dimensión también todas las dimensiones se pueden modificar así como puedo eliminar uno de ellos por ejemplo y rellenar eso con otro elemento o los puedo estirar también puedo darle vuelta acá y vean como toma la esquina y la sierra lo dice muy muy bajo en realidad voy a subir los que tengo puntos de para hacerlo y si no me deja si tengo que irme acá a ver si dimensiones brazos no menos eso no me está permitiendo que lo desplace pues tendría lo modificado desde que lo iba a colocar como pueden ver eso no lo sabía me restringe la la posición vamos a ver si realmente estaba en un cierto yo o lo puedo colocar aquí accesorio igual mostrar de aquí hasta acá y el lado exterior así es como les dije como el panel está invertido lo va a colocar según el panel pero aquí no y muestra bien entonces las posibilidades que tenemos entonces con accesorios voy a quitarle a esta las marcos a esta sección para para agregarle unos unos uniones borro esta acuerden con eso es como aquí vertical aquí horizontal es la que me interesa no 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 es eso no no es eso tengo que dejar estos más bien porque como invisibles no existe eso que deja el panel invisible existe el marco nada más que es lo mismo que hicimos ahora con el deck que deja el espacio correspondiente al marco lo que hay que hacer entonces es también determinar y venlo aquí arriba donde está también rápidamente 5 centímetros es lo que dice al centro que podemos trabajar esos 4 para que cierre 4 no no a 1 ahí cerró me aceptará .05 si y me acepta 0 también si los quiero hacer bien completamente pegados bien y le voy a poner por detrás una por lo menos aquí una araña ya que es pequeñito y para hacer el ejemplo rápido ven como tengo mucho mucho muro cortina se va volviendo pesado en definiciones aquí en la parte de perdón de sistema uno lo determina aquí como quiere colocar los uniones si en todos los puntos se colocaría por todo lado o uno por uno en este caso lo voy a dejar que sea uno por uno para colocarlo manualmente como dice con el parasol escojo unión y de hecho uniones no hay no hay muchas solo solo hay una y la coloco ahí dirección de unión hacia adentro y tenemos la unión que coge los cuatro y así podría ir colocando uno por uno o si le he hecho la opción en todos los puntos las coloca para todos los puntos del sistema vean una unión como son cuando tenemos varios vidrios que se unen en este caso obviamente la unión por eso dejé los marcos invisibles y lo disminuí si no no tendría sentido colocar ahí una unión bueno espero que esto haya sido bastante útil y vean las grandes ventajas que tiene la herramienta muro cortina y todo lo que se puede hacer con ello y todavía hay más hay más este que hacer porque la edición de del esquema que solo lo hice aquí en este puede ser mucho más porque así como lo hice y es lo que me da más posibilidades aquí con solo esquema también puedo hacer curvo esto tengo uno limitante con las curvas es demasiado pequeño para hacer una curva bueno es demasiado pequeño el esquema para hacer una curva se requiere de más tamaño muro cortina para que la curva quede bien por eso lo corto aquí porque las curvas las hacen por segmentos así hacemos otro muro cortina más más grande ya con esto termino eso sería con lineal lineal normal si escoger aquí bien cuál de qué forma quiero trazar normal para acá voy a ponerle entonces 5 metros y aquí lo puedo levantar si me hizo falta definir la altura voy a editar voy a quitar el entorno para que no empiece también y dejo solamente el esquema aquí es donde se vuelve útil volver a definiciones y repito ven aquí el pedacito que queda de este modo voy a tocar ese punto entonces en esquema determino que lo haga aquí con respecto al centro ok y dejo dos pedazos más grandes ambos lados antes ahora con respecto a un panel central considero en este caso así que es mejor que dejar un pedacillo chiquitillo a un solo lado ese parece mejor distribuir algo que se hace desde el principio también puedo hacer repito puedo levantar aquí este nodo con nodo puedo hacer curvas en cualquier sentido puedo hacer también curvo aquí en sentido horizontal tengo una doble una doble curvatura esta me salió mala pero esta última la quería hacia afuera control z en este caso esta es la referencia la que puedo entonces hacer para hacer la curva horizontal tengo la doble curvatura a la que me refería puedo tomar también entonces este marco de acá bueno entonces ya ese muro cortina está modificado bastante agregar nodos para jalar partes también damos ok y esto ya es otra cosa también en cuanto a posibilidades que nos dan también podría ser una acecha con esa doble curvatura siguiendo un esquema parecido que hicimos antes se tienen en cuenta que le puedo agregar este parales o le puedo agregar también paneles bien ya con eso creo que muchísimo para la imaginación y para que experimenten con muro cortina y todas sus propiedades que vean que son maravillosas y que más allá que lo que normalmente la gente utiliza en una herramienta como esta que se puede agregar que se puede agregar Gracias.